Llamo a los señores diputados, que por favor ocupen sus curules. Muy buenos días, señor presidente, bufete directivo, diputados y diputadas. En el día de hoy, quiero agotar este turno para agradecer al señor presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinadel Corona, por hacer realidad un sueño que tenían pasmado los miembros retirados de la Policía Nacional. Desde el día de ayer, el señor presidente de la República está haciendo realidad el pago de las indemnizaciones a los miembros de la Policía Nacional que fueron puestos en retiro desde el año 2016 hasta el 2021. 1.780 millones de pesos están siendo erogados a esos miembros retirados de la Policía Nacional. Miembros que lucharon durante mucho tiempo para que eso se plasmara y gobiernos anteriores hacían caso omiso a ese reclamo de esos miembros de la Policía Nacional. Gracias a la sensatez de nuestro señor presidente, eso en el día de hoy, esa primera etapa de esos miembros de la Policía ya es una realidad. Sabemos que en el próximo año, nuestro señor presidente hará lo mismo con la homologación de los suerdos, de los pensionados, de nuestras Fuerzas Armadas. De igual forma, no terminará el Centro de Diagnóstico y Especialidades Médicas de la Hermandad de Pensionados, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es por eso que los familiares de los miembros activos en retiro, viudas y tutoras, clavamos para que el pueblo dominicano deposite ese voto de confianza en nuestro presidente para que siga dirigiendo los destinos de la República Dominicana. Como lo que está de moda no incomoda, todos los veteranos, amigos relacionados, depositarán ese voto por el Partido Moda para que su voz siga aclamando en este Congreso Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Y gracias a todos por escuchar. Bueno, Miguel de los Santos, se ha convertido en un tribuno, en un tribuno. Su vocero no lo escuchó el turno, pero yo estoy seguro que él comorga con sus planteamientos. Que es un hombre extremadamente... ¿Cómo está, Elías? Entonces... Gracias. Gracias. Gracias.